Despertar de mil años encierro de un sueño siniestro Desamar todo un pasado que no sé si es real Masticar las manzanas podridas que están en tu jardín Respirar el veneno del aire que mata tu amor Entender que la belleza es algo muy particular Poder ver que el exilio del éxito no me va a matar Entender que la vida que venden yo no quiero comprar Porque sé que necesito mis alas Y el precio es tan alto, el gato y la liebre Un sabor tan amargo confunde mi suerte ¿Qué vas a hacer si morir de a poco es muy diferente a vivir? ¿Qué vas a hacer si mis manos de barro se tienen que ensuciar? ¿Qué vas a hacer si todo el oro que brilla no te deja dormir? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y el precio es tan alto, el gato y la liebre Un sabor tan amargo confunde mi suerte ¿Qué vas a hacer si morir de a poco es muy diferente a vivir? ¿Qué vas a hacer si mis manos de barro se tienen que ensuciar? ¿Qué vas a hacer si todo el oro que brilla no te deja dormir? ¿Qué vas a hacer si todo el oro que brilla no te deja dormir? ¿Qué vas a hacer si todo el oro que brilla no te deja dormir? ¿Qué vas a hacer?